Soy Ony Cabizón y esto es Mucho Contenido en Poco Tiempo. En una ciudad había dos templos. En un templo asistían la gente de mayor poder adquisitivo y al otro templo asistía la gente con menor poder económico. En el primer templo se acostumbraba cuando llegaba la fiesta de Simjá Torá que es la fiesta de la Torá, donde se baila con la Torá traían barriles de vino para festejar. Sin embargo, en el segundo templo no tenían la posibilidad de traer vinos para festejar. Los del segundo templo también querían festejar con vino. Así que se les ocurrió una idea. Cada semana, al término del Shabbat, cada uno iba a traer lo que les sobraba de vino lo iban a traer al templo y lo iban a poner en un barril. Y así semana tras semana iban a juntar vino cuando llegaba la fiesta de Simjá Torá iban a tener un barril lleno de vino para poder festejar. Cuando llega la fiesta de Simjá Torá abren el barril para festejar y se dan cuenta que era agua. ¿Qué fue lo que pasó? Resultó ser que cada uno pensó como todos van a llevar vino si yo llevo un poquito de agua nadie se va a dar cuenta. Y al ser que todos pensaron lo mismo el barril se llenó solamente de agua. Muchas veces esperamos que el otro haga para uno hacer. Tenemos que saber que nuestra tarea es cada uno hacer su parte para poder lograr el objetivo.